¡Gracias! ¡Gracias! Parecía que fue ayer Enseñarte la vida y en Dios creer Escapar por el mundo y así crecer Y ahora me dices que no me quieres ver Que estás cansada ya de mi querer Me quiero morir No quiero vivir ¡Gracias! Mi nena Parece que fue ayer Dos adolescentes jugándose a querer ¿Quién iba a pensarlo? Yo me enamoré Y ahora me dices que el amor se va Que fue un error tu conocerme a mí Me quiero morir No quiero vivir ¡Gracias! 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 No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Recordar … Y pensaba yo en ti ¿Qué será de ti cuando yo ya no esté? ¿Quién verá tus sueños? ¿Quién te hará el amor? Y ahora me dices que no me quieres ver Que estás cansada ya de mi querer No quiero vivir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir